Hola que tal mi gente, yo soy Trabali y creo que me encuentro en un nuevo video como ustedes están viendo estoy haciendo algo que cuando salí de aquí de Dulce Refugio había prometido, pero ustedes saben que yo vivo lejos y no lo había podido cumplir y hoy en día que estoy viendo acá en Guayaquil y que vivo la recuperación los voy a cumplir, voy a hacer mi sueño realidad y primero agradecerle a una persona muy grande que está en Canadá, Toronto, que se llama Samaniego ya saben ñaño, se te quiere mucho al presidente de los añiñados, Samaniego, Carlito sabe, se te quiere mucho, ñaño aquí viene, aquí viene lo que, que no es grandeza pero algo de corazón que tengo noble, voy a ayudar aquí hay un pollito, ñaño aquí viene arroz aquí hay unos panes entremos, entremos adentro que para mi es una alegría estar aquí y aquí sigo yo contento, lleno de placer es una alegría grande estar acá en Dulce Refugio mi casa, mi hogar, donde lloré, donde me revolqué pero gracias a Dios hoy en día Dios tocó mi corazón y sigo luchando sigo bailando y trae un granito de arena no es grandeza pero era algo que yo lo había prometido y nunca lo cumplí, nunca lo cumplí me fui, nunca jamás regresé, si estaba en contacto con mi tío Denny una palabra con usted bueno, muy agradecido por el detalle el ser una persona grata habla mucho de quien eres tú cuando eres grato se te van a abrir las puertas en cualquier lugar pese a que cometes errores como cada uno de nosotros que cometemos errores entonces, de parte de Dulce Refugio de los chicos te agradecemos por el detalle de venir y traer unas cosas para compartir, para comer con los chicos y sobre todo que no descuides las metas que tienes trazadas eso sobre todas las cosas no te olvides que lo que empieza se tiene que terminar nunca, nunca te des por vencido el peor error de todos nosotros el peor error de todos nosotros es que hacemos algo y no terminamos todos a medias no, tenemos que concluir a mi me gustó una palabra que dice conozco, hay gente del montón que siempre será del montón y saben por qué porque nunca terminan lo que empieza entonces no seas parte del montón sino de esos que ya terminan lo que empieza fue algo mío, fue algo mío mi tío Denny siempre me lo dijo y lo cuento aquí si yo realista lo cuento mi tío Denny dijo termina el proceso termina los tres meses y yo no, yo si llegaba no tío Denny me voy, me voy fui, me paré con un sexto tiempo me caí como él me dijo también he escuchado unas palabras que una vez dijo by Rapper si llegas a una clínica seguirás llegando a más clínica y fue algo pero hoy en día no necesito una clínica voy a tener casi ya hoy día un mes como ocho días de recuperación y le doy gracias a Dios porque sigo adelante sigo luchando no es nada fácil como usted lo dice pero tampoco es imposible Tío Denny usted siempre me lo decía y con la gracia de Dios recordándome los momentos que pasé aquí fue unos momentos inolvidables siempre antes de dormir me acuerdo donde ahorita mi tío estuve en recuperación mi amigo se me reía porque yo me dormía escuchando música cristiana pero para mí es una alegría porque yo me duermo y dejo toda esa mochila la dejo afuera y dentro y es una alegría grande para mí siempre es algo bacano me acuerdo la vez que fuimos de noche y nos camamos hasta las 5 de la mañana en la iglesia fue algo que no puedo olvidarme siempre me recuerdo es algo bacano me recuerdo de todos los muchachos me recuerdo que estaba que siempre porque compartí bastante fue con Steven el mijo y Steven el otro y con mi bandita Josué los dos Josué me recuerdo de todos los muchachos no se la vida de ellos pero Steven si hasta ahorita último él estaba bien no se que pasa pero ya cada quien tiene un destino y cada quien sabe a donde va y hoy en día me he puesto mi mirada de frente sigo adelante agradecerle a Gary Rapper también por abrirme aquí la puerta para venir a visitar y agradecerle al hijo de Tling Tling también porque créanme lo que ahorita último que yo estaba acá y me ha pasado en la mente uno se olvida de la esposa que había prometido algo no lo había cumplido por hoy en día cumpliendo lo que venden dándole la gacha a los propios te felicito y sé constante en la vida hay que ser constante no desmayes no te quiebres porque las adversidades se han hecho para vencer no para ser vencida no para ser vencido de ellas entonces yo creo que que eres un chico que eres un chico que tienes un talento tienes un buen talento pese a todas tus caídas la gente hay personas que todavía siguen creyendo en ti nosotros somos parte de los que creemos en ti y solamente falta que tú creas en ti y el talento que Dios ha puesto en tu vida lo utilices de la mejor manera acuérdate que las equivocaciones están pero también están las virtudes para salir adelante así que sale adelante yo te felicito y adelante sabes que siempre me he estimado siempre le he querido siempre hemos conversado como lo puse en un estado más que que un amigo que usted siempre ha sido como mi padre que fortalece siempre ha dado con un feo bueno siempre ha estado ahí bien tranquilo que todos cometemos errores como lo dije en el duele y en el aire que lance la última piedra que no ha cometido un pecado y gracias a Dios sigo adelante sigo adelante y ahora decirle otra vez se refugio lo mejor el centro de rehabilitación que tiene Guayaquil aquí no existe mucho la edad más Dios el único que te puedes cambiar es Dios como yo una vez lo dije en un video de Tilín Tilín yo creo que la clínica no cambia el único que te cambia es Dios y aquí estás Dios aquí estás Dios porque Dios topó mi corazón y hoy en día lo siento y con la fe de Dios voy a salir adelante creo que eso es todo que viene unas palabras un saludo para alguien bueno saludos para todas las personas que lo siguen a él y sigan apoyando nosotros seguimos creyendo creemos que la persona tiene que ser transformada y creemos que él puede tener una transformación siempre hay que lanzar esas palabras positivas para las personas porque ya hay demasiada negatividad alrededor del mundo y alrededor de cada uno de nosotros como para nosotros también ser parte de esas palabras negativas para con él decirle no vales no sirve eres un hipócrita eres de todo ya basta de destilar odio destilemos mejor amor que es tan difícil hacerlo esas son las palabras que salen de mi corazón nada más el que la quiera recibir pues que la reciba hay personas que en los videos que sube Evo y Juan Enrique más conocido como Atragabala que en vez de apoyarlo en su recuperación lo incitan a consumir lo incitan a desprecio odio como usted está diciendo y sabemos que una persona que está pasando por momentos difíciles en vez de apoyarlo lo piensan destruir nosotros no hacemos caso a esos comentarios negativos y está muy bien el pensamiento que usted tiene una persona formada y director donde se encuentra ubicada la clínica algún número alguna persona que quiera ayudarle nosotros estamos ubicados en la 47 y se da alanda 47 y se da alanda mi número de celulares 098 00 12 371 estamos para servirnos el último saludo saludo para la persona el instrumento que dejó Dios para que me trayera acá que es mi pana de ellos el aire colorado muchas bendiciones y creo que esto es corto la People FC y un saludo para la People FC Carlos Amante no me niego eres un mambo humilde bacán y templado ya sabe te saludo el más famoso en las redes sociales hasta la próxima